¿Por qué él no ha salido a decir que, tras las elecciones, dejó en crisis y rotundamente dividido a su amado partido Acción Nacional, PAN? Y es que mientras él descansa de la opinión pública, una corriente dentro del propio PAN los llamados calderonistas han comenzado la operación cicatriz que tiene como objetivo eliminar a Anaya del partido y a todo aquel que lo apoye. Ricardo Anaya perdió las elecciones presidenciales frente a MLO. Foto, El Universal, que dicen los calderonistas, en una tarta publicada este lunes, integrantes del PAN aseguraron que los pasados comicios del 1 de julio significaron la mayor derrota para Acción Nacional desde que se realizan elecciones competidas en el país. Por ello, consideraron necesario refundar el partido y exigen la renuncia de Ricardo Anaya, Damián Cepeda y su equipo de la dirigencia nacional. Pues, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido, varios miembros del PAN exigieron que se reestructure el partido. Foto, Político MX, en la carta, firmada por 32 PANistas, se hace énfasis en que la dirigencia de Anaya rompió con la esencia democrática del PAN, mediante acciones inaceptables como la captura del padrón de militantes, la concentración cupular del poder, la cancelación de la pluralidad y de la competencia internas, corrupción, autoritarismo, persecución de la disidencia, entre otras, es por esos motivos que los calderonistas han llamado a una comisión permanente del partido para llevar a cabo las expulsiones y tomar medidas inmediatas por el futuro del PAN. Más de 30 panistas firmaron una carta para que se elija al nuevo presidente nacional del PAN. Foto, Político MX, Ricardo Anaya regresará para tomar el control del PAN. Tras las elecciones, muchos temían que Anaya regresara de las sombras para retomar su poder en el PAN, como él mismo lo dio a entender en un vídeo publicado poco antes de las elecciones, independientemente del resultado, que parto de que vamos a ganar, va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido. Porque hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido, como si los tenemos los que estamos aquí, que van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido. Mayor que, video, grupo fórmula vía YouTube, sin embargo, Santiago Ocril, ex coordinador en la campaña de Ricardo Anaya, afirmó al diario Reforma que el excandidato presidencial dejó en claro al iniciar su candidatura que si no lograba la victoria en la elección del 1 de julio no reasumiría el liderazgo del PAN, Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados de la elección del 1 de julio. Durante la campaña ya tenía la de idea de si los resultados no le favorecían, estaría cerca del partido, pero ya no en calidad de dirigente. Aunque legalmente, Ricardo puede regresar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para retomar el liderazgo del panismo, Kril confirmó que Anaya no buscará contender en el próximo periodo trianual de presidente del CN. Más bien el ex aspirante presidencial buscará encontrar a Comodo en la vida académica, Santiago Kril aseguró que Anaya ya no regresaría al poder del PAN. Foto, notisistema, porque ya no quieren a Anaya en el PAN. Partamos por lo básico, resultados. Si analizamos los votos que obtuvo Ricardo Anaya en estas elecciones podremos ver que el expresidente nacional del PAN es quien ha tenido los peores resultados en al menos cinco procesos. En 1994, Diego Fernández de Ceballos alcanzó el 26% de los votos. Seis años más tarde, en el 2000, Vicente Fox obtuvo el 42,5%, mientras que, en 2006, Felipe Calderón obtuvo el 35,9% de los sufragios. Josefina Vázquez Mota era la peor candidata del PAN, pero Anaya le quitó ese lugar. Foto, proceso, para la elección del 2012, Josefina Vázquez Mota alcanzó el 25,6% de la votación, siendo hasta entonces el peor resultado para el PAN. Sin embargo, en las elecciones de este 2018, Ricardo Anaya Cortés obtuvo sólo el 22,2% de los votos, aunque estos resultados son fuertes. Lo que agudiza aún más la caída del PAN en estas elecciones presidenciales es que el queretano, a diferencia de sus cuatro antecesores, compitió en la contienda no sólo con el respaldo de Acción Nacional, sino con el de otras dos fuerzas políticas, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ni aún así pudo superar a Josefina Vázquez Mota, convirtiéndose Anaya en el peor candidato de la historia moderna del PAN, podría interesarte. Ni juntando los votos de Mid, Anaya y el Bronco habría caído a amlopanistas vs. Anaya, le piden que renuncie por alta traición. ¡Suscríbete al canal!